Susana, Lulú ha dado a entender que ha visto renacer a viejas glorias de políticas fracasadas y que no hay que abrir camino a ideas trasnochadas. ¿Le vas a contestar en una conferencia de prensa o la vas a buscar para meterle un cabezazo? No, ya me la acabo de encontrar. Y no le he metido ningún cabezazo. No. Normal. Normal. Le he dicho, hola, Lulú, ¿qué tal? Y ella me ha dicho, hola, ¿qué tal? Punto. Pero así Lulú le dijiste. Se me salió. Para adentro. Sí, está allá, allá, allá. Lulú. Claro, Lulú. Tiene la cintura de Toby, pero es Lulú. Es Lulú. Claro, obviamente. No, pero se ha adelgazado un montón. Se ha adelgazado. Se ha adelgazado, se ha hecho unas operaciones. Está súper bien. Oye, pero a ella le encanta trazar líneas, ¿no? Uy, ¿verdad? Sí, pues. Sí, unos están acá, los otros están allá. Como los tres el gallo. ¿Qué es eso? Hasta ahora estamos pagando las consecuencias del pizarro. Mejor que ni se meta trazar rayas. No, no, no. Después termina rayada. Muy bien. Dino, Susana, en la famosa foto que sabes con el puño en alto, que todos lo vimos, ¿sí o no? Claro, con el puño en alto, la pregunta que se hace la gente es, ¿estabas haciendo viva zapate roja o estabas jugando ya que pues ibas a sacar piedra? ¿Qué es eso? ¿Cómo fue? ¿Está bien? Eso, eso. ¿Qué fue? ¿Cómo fue? Cuéntame la historia de la foto. No, es que yo estaba admirando a Beckham. ¿A Beckham? Beckham, Beckham. Y también a tele, a mí me gusta el fútbol. Ya. Y entonces yo los veía que ellos estaban así, en estos gestos, así. Entonces estaba tratando de ver si me salía. Y me tomaron la foto, pues. La foto, sí. Pero no has visto a Mandela, Lula. Todos tienen una foto preciosa. A Lulú también la vimos con una foto. Oye, Lulú, pero con traje rojo y bien bravo. Lulú, chavista, bien resultado. Sí, sí, me parecían los círculos bolivarianos. Lulú, chavista, por Dios, qué va. Sí. Muy bien. Susana, ¿por qué crees, según tú, que se ha desatado una guerra sucia contra tu candidatura? ¿Qué pasa? A ver. Porque estamos subiendo en las encuestas. Y porque no le debemos nada a nadie. ¿De verdad? A nadie le debemos nada, porque nadie nos ha dado nada. Entonces, cuando no te pueden decir que tienes que pagar el favor, no le gusta, pues. Dice lo malo, un político se hipoteca y suena. Ahí quedó. Claro. Para siempre, ¿eh? Porque ves bien cómo es el asunto. Cómo es. Que yo te dije que... Yo te di camionetita, te di platita, te di eso. ¿No? Camionetita, claro. Sobre todo camionetita. Vale. Blanquita. Claro, y ahí... De la blanquita. Y los ochos. La blanquita, claro, porque... Una camioneta blanquita, ¿eh, no? Claro, sí, sí. Ahí venió brava Susana. Está bien. No, es que esto es un diván. Un diván. Aquí sale el inconsciente. No, es que el inconsciente es inconsciente, todo se vuelca. Muy bien, este... Susana, ¿por qué te han estigmatizado con este tema que eres de izquierda, no? Mira, ya se cayó el muro de Berlín. Ya se cayó el puente del alcalde de San Juan y el Urigancho. Ya no existe la Unión Soviética. Fidel Castro ya no lo llaman por celular, sino por una ouija, ¿no? Venezuela nunca ha estado peor hoy como está con Hugo Chávez. Y la NASA lo ha condecarado a Evo Morales, ¿entendrán, no? Porque como presidente está en la luna. Dime, la pregunta es... ¿Qué izquierda representas tú? A ver. Una izquierda moderna, descentralista, con las regiones, las municipalidades. Así como Lula, que hizo el programa Hambre Cero. Hoy día va a salir con más del 75% de aprobación, siendo un presidente querido por su gente porque ha reducido las desigualdades. Yo me identifico con Michel Bachelet. Michel Bachelet le dio a las personas mayores que no habían trabajado formalmente una pensión. A todos, por el derecho de tener una vida digna cuando uno ya se vuelve viejecito. Esas son las cosas que hace una izquierda moderna, una izquierda con sentido social. Esa es la izquierda que yo represento. Muy bien. Estoy muy orgullosa de eso. Y la Bachelet saló con cuánto de... 84% nunca tanto. ¿Por qué? Porque su pueblo la quiso. Una izquierda progresista. Para una lima, para todos. Yo voy a gobernar para los vecinos de izquierda, de derecha, de todos. Si es una alcaldesa, ¿qué cosa tiene que ser? Muy... Una buena alcaldesa para todos. La mejor vecina tiene que ser. La mejor. Muy bien. La mejor sin soberbias, así con humildad. Me encantó eso. Muy bien. Susana, ¿qué tanta injerencia va a tener el SUTEP en la educación o en tu posible gobierno municipal? Por favor. Mira, el SUTEP es un sindicato y se tiene que preocupar de los derechos de los agremiados. ¿No? De salarios y eso. Eso siempre lo va a tener que decidir el ministerio. Nosotros, como región, vamos a tener que asumir proyectos para los guaguaguasis de los niños. Ahí están de acuerdo ellos con los maestros. Que los niños regresen a la escuela. Nuestro programa se llama Termina tu secundaria. Lima te necesita para que esos 110.000 chicos retornen a la escuela. Yo les voy a pedir a los maestros del SUTEP, del colegio, a los maestros que no están agremiados, que nos ayuden en eso. Muy bien. ¿Cómo se llama el programa? Termina tu secundaria. Lima te necesita. Ayúdenme con eso. Con todo el Congreso tiene que pasar por ahí. Con todo. Más bestias de ahí que... Imagínense. Bueno, acá nos estábamos hablando con Marta. Comenzamos, ¿te acuerdas? Hablando de la cédula viva. Así. De los militares y los policías. ¿Qué te parece esta cuestión de...? Mira, yo creo que no entiende la ministra Araos. Yo creo que hay que incrementar. Pero lo que no entienden es que el militar o el policía, cuando se va de su casa, de su lugar de origen, se lleva a la esposa. La esposa tiene trabajo. Deja su trabajo por seguirlo en la ciudad. En el destino, ponte en el estrecho, ahí donde hay el último puesto policial. Claro. Ahí, en el Putumayo. Claro. La esposa deja todo. Entonces pierde muchas oportunidades. De alguna manera le tienen que compensar al policía, al militar, esa vida de dedicación a tiempo exclusivo que tiene. Que no la tienes ni tú, o tú te dedicas exclusivamente. No, para nada. Y yo tampoco, o sea, exclusiva no, nos dedicamos. Pero ellos en exclusividad, ¿por qué no van a tener un sistema de remuneración diferente? Eso es lo que digo yo, yo he sido defensor de la policía. Entonces tú estás con esto que no se corte la tienda. Yo creo que hay que incrementar, pero hay que garantizar una pensión, después de una vida tan dedicada, una pensión que sea más o menos equivalente a lo que ha recibido, a lo que reciben las personas en actividad. Muy bien, primicia entonces, va, no a la cédula. ¿Y el Fonavi? Bueno, yo soy fonavista, ¿qué ha pagado tú también? ¿Ya vas a votar por el sí? Yo voy a votar por el sí, para que me devuelva, aunque sea que me descuenten deuda. Pero que te ha tocado un ladrillo, que te ha tocado... Nada, no. Fonavi, no sé. Qué rico. Una varilla. Por Dios, qué verde, ya. Una lunita para mi casa. Claro, ¿dónde se dio toda esa plata? ¿En otras obras? ¿En otras obras? No sé, pero yo he pagado, yo quiero que me devuelvan. Yo sé que no nos van a poder devolver todo, por supuesto. Claro. Porque además... Habrá un impuesto colectivo, así o menos. El chinito se lo gastó, ¿no es cierto? Claro, bien, luz, agua, desagüe, y también para allá. Sí, también para allá. ¿Qué opina de esta frase, por fuera flores y por dentro temblores? A ver, descríbeme ese dicho. Eso se le puede aplicar a otras personas. Yo creo que por afuera y por adentro soy más o menos parecida. Ya. Más o menos parecida. ¿Te parece? Claro, más riquísima. Así me encanta. Como el vino. ¿No? Sí, mientras más... El tiempo pasa se pone mejor. Se madura. Un bocato de cardinale. De cardinale. Bueno, Susana, realmente ha sido un placer, Martita, tenerla acá en nuestro... Así es, como siempre. Un aplauso, pues, para Susana Villarán. ¿Te ha sentido cómoda, ah? Siempre con ustedes dos, me siento muy bien contigo, Marta Aurelio, tengo excelente. Recuerda el discurso, Marta. Marta, por favor, Susana. No es problema, me van a sacar la micha. Y bueno, un mensaje, pues, para tus electores, Susanita, por favor. Ahí está. ¿Qué cámara funciona? Esta de acá. Esta de acá. Bueno. Bueno, vamos a tener un gobierno, si ustedes nos dan su confianza, un gobierno para todos. Una lima donde todos nos podamos sentir bien, pero sobre todo, una lima en la que nos sintamos sin miedo, con tranquilidad, con paz y oportunidades para todos. Sin privilegios. Para todos y todas. Esa es la lima que queremos. Muy bien, muchísimas gracias, Susana. Bienvenida siempre para el especial de la humor, ¿eh? Marta, no te pongas celosa, por favor. Gracias. ¡Ya volvemos!